Música Música Santa María del Vigo En el templo de San Cosme y Santa Mías De todo arte no eres patrona Un pueblo está de fiesta Y que venimos a cantar Santa María del Vigo En el templo de San Cosme y Santa Mías De todo arte no eres patrona Con flores te honramos Y que venimos a cantar Y que venimos a cantar Música 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 Música